La violencia callejera está desbordada en Bogotá. Esta tarde una cámara de noticias Caracol captó una discusión que terminó en golpes. Nos preguntamos qué está sucediendo en nuestra sociedad. Una batalla campal se vivió hoy en el norte de Bogotá, frente al centro comercial Titán Plaza. Estos cuatro hombres terminaron agrediéndose con cascos, correas y hasta con las partes de una moto. Según testigos, la discusión comenzó varias cuadras atrás por una diferencia entre el conductor de un vehículo particular y un motociclista. El cruce de palabras terminó en un fuerte enfrentamiento que dejó a una de las personas con serias lesiones en el rostro y a los demás implicados visiblemente afectados. El enfrentamiento causó caos vehicular sobre la avenida Boyacá, al punto que un taxista curioso quiso observar lo sucedido y terminó estrellándose con un vehículo que salía del centro comercial. Los hombres fueron trasladados a una estación de policía.